Va subiendo la corriente con chinchorro ya para raya, la canoa de Baleque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro ya para raya, la canoa de Baleque para llegar a la playa. El pescado. Habla con la luna. El pescado. Habla con la playa. El pescado. Viene con su brazo, los ojos para raya. El pescado. Habla con la luna. El pescado. Habla con la playa. El pescado. Habla con la luna. Los ojos para raya. Regresan los pescadores con su cariño pa' vender Al puerto de sus amores donde tienen su querer Regresan los pescadores con su cariño pa' vender Al puerto de sus amores donde tienen su querer El pescador, el pescador, el pescador El pescador, el pescador, el pescador El pescador, el pescador, el pescador El pescador, el pescador, el pescador, el pescador El pescador, el pescador, el pescador El pescador, 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 el pesc